Mazatlán, Sinaloa, Lucy y Miriam están unidas por la misma tragedia, ambas comparten la pena, de desconocer el paradero de sus hijos, los cuales sospechan que se encuentran muertos. Lea también, rastreadoras de Mazatlán invitan a su donatón, a pesar de las adversidades, no se conforman con dejarles todo el trabajo a las autoridades, pues saben que son miles de casos que tienen pendientes por resolver y ellas mismas los están buscando. Rastreadoras piden el apoyo de los mazatlecos. Foto, el debate lea también, rastreadoras buscan a los cuatro desaparecidos en el fuerte justo por esa razón, se han unido desde casi un año, a otras 35 personas, para conformar el colectivo una luz de esperanza. Rastreadoras del sur de Sinaloa, desde ese momento y hasta la fecha, han andado explorado cerros, orillas de ríos, caminos sinuosos y recorrido toda clase de territorios inhóspitos, buscando cuerpos, sobre todo de sus familiares. Un total de 16 cuerpos han sido encontrados en diferentes partes del sur del estado, de los cuales, han sido seis los que ya se identificaron plenamente gracias a las pruebas de ADN, y cuyos restos han sido entregados a sus familias para que reciban cristiana sepultura. Picos, palas, cachuchas y guantes son las principales herramientas de trabajo con las que las rastreadoras, buscan incansablemente escarbando la tierra. Pero todas estas herramientas, cuestan dinero, además de los gastos que la transportación genera, como la gasolina de los vehículos y los alimentos que consumen cuando están fuera de la ciudad. Piden ayuda conscientes de las necesidades que tienen, los integrantes de una luz de esperanza, rastreadoras del sur de Sinaloa, están buscando recaudar fondos. Para tales fines, realizan una atenta invitación al público en general, para que asistan a un evento que están organizando ellas mismas, llamado Baile, una luz de esperanza. Este evento se realizará el 1 de agosto a las 9 horas, en Infinity Night Club ubicado en la avenida Camarón Sábalo, y el boleto tendrá un costo de 100 pesos en preventa y 150 el día del festejo. Serán las bandas puroquelite y los mazatlecos las encargadas de la variedad musical, así como un grupo norteño, cuyo nombre será revelado la noche del evento. Los fondos recaudados, serán destinados para los gastos que generan las búsquedas que realizan en distintos puntos del sur del estado, hasta ahora hemos estado trabajando con lo que nosotros podemos aportar, pero no podemos. Por ejemplo, solventar la renta de una retroexcavadora, la cual es necesaria para realizar búsquedas más allá de 1,5 metros de profundidad, detalló Le Volusie. Este evento se podrá efectuar gracias a la generosidad tanto de las agrupaciones musicales como del lugar donde se realizará el baile, pues ninguno cobrará por sus servicios. Si desea adquirir boletos para el baile o realizar algún donativo en especie, favor de comunicarse al número celular 669-160-0277. En esta nota, Mazatlán Rastreadoras Búsqueda.